Oye, los hombres no ayudemos, eh. Los hombres no ayudemos. La mujer es sola. Bien duro. El volúmetro, Carlos. Nanay, ¿no? Por ahí, por ahí. Los hombres. No me dejen el ridículo, compadre. No me dejen el ridículo, eh. Eh, oh. Eh, oh. Eso. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Eh, oh. 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 Para Dios les digo una cosa. Los hombres y las mujeres no podemos estar. Y las mujeres, si los hombres somos juntos, venga. Eh, oh. 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 Si el caballo camina pa'lante. Los cogí, eh. Los cogí. Repetimos. Si el caballo camina pa'lante. Un, dos. Si el caballo camina pa' atrás. Si el caballo camina a la derecha. No, dos. No, dos. Esta es la izquierda mía, eh. Esta es la izquierda mía. Bueno, están preparados. Mirando de frente. Ayúdenos a cantar esto que viene, que dice. A disfrutar, se ha dicho. Vamos. Marejada, marejada. Acérquense para acá, de allí. Bueno. ¿Qué Kiko quiere enseñar? Vamos a acercarnos un poquito, venga. Un poquitín. Un poquitín. Venga, vamos a ponernos más juntitos. Porque si no la mujer de Kiko, no, no, no se cree que está aquí todavía. Ahora ustedes hacen el estribillo. Mira, pastilla el feño. Ustedes hacen el estribillo. ¿Vale? Y yo les intento acompañar. Yo les intento acompañar. Aunque Frank decía. Mi carro me lo armaron anoche. 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 Frank, ya no podemos bajar por esto. Ahí va. Ahí va. Va. Marejada, marejada. Puesto amor sobre mi almohada. Mi carro me lo armaron anoche. De pasión y de dolor. Mi carro me lo armaron anoche. Hoy sí, sí, no vamos a andar. Mi carro me lo armaron anoche. ¿Qué paso parece decir? Me lo están susurrando. Me lo están susurrando, hombre. Venga, repetimos, dice. Un, dos, tres, y. Ahí. Puesto amor sobre mi almohada. Marejada, marejada. De pasión y de dolor. Marejada, marejada. Hoy sí, sí, no vamos a andar. Marejada, marejada. ¿Qué paso? Y se perdió. Ahora sí se lo merece. Hay que parar, hay que parar. Vamos allá. Hay que parar. Vamos a seguir disfrutando. Muchas gracias, mi gente, por acompañarnos. Este maravilloso anoche. Que sigan disfrutando. ¡Fíjense! 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 Voy a ser elante. Ponga, marejada. Pues todo sobre mi almohada. ¡Fíjense! Que se oiga Eso Póngale sabor Ponte de mi sentimiento Ponte de mi sentimiento Ponte de mi sentimiento Ponte de mi sentimiento Me olvidaste De una pasión falta Hoy quiero amanecerte Que me la caja de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte Por odiar esta muerte Cada día más sin paz Desparso y se perdió Ponte de mi sentimiento Ponte de mi sentimiento Ponte de mi sentimiento Maritas arriba Puesto amor sobre mi almohada De frente, de frente Este amor y se perdió Voy sin miedo, vengo nada Para todas las comparsas del carnaval Arriba Riverinoco, sí señor Pa, 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 pa Bueno para esta comparsa Esa punta, esas educaciones ¡Vuelve a carnaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan! Muy buena noche mi gente Agradecer a la gente de Protección Protección Civil, esta policía local La Cruz Roja A toda esa comisión de fiesta Por habernos invitado Muchas gracias Presentamos a Don Carlos Nuestro técnico de sonido ahora Para ver con mucho barrio Muchas gracias mi gente ¡Vamos! 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 ¡Gracias!